Hola que tal a todos, el día de hoy vamos a realizar una instalación de Minikube Minikube al igual que otras opciones como Docker Desktop o K3S me proporciona una forma fácil de instalar Kubernetes de un solo nodo, es especialmente útil para desarrolladores que quieren probar su carga de trabajo sobre Kubernetes y como vemos en pantalla el proceso de instalación es un proceso de tres pasos, descargo el dev, posteriormente instalo el paquete dev dentro de Ubuntu e intento iniciar Minikube, antes de iniciar Minikube sin embargo debemos de verificar que nuestra plataforma de ejecución está activa, acá por ejemplo yo verifico que Docker no se encuentra en ejecución porque mi equipo tiene Docker Engine y Docker Desktop, en principio yo podría realizar la instalación de Minikube sobre ambos pero por cuestiones de limitaciones de memoria, mi recomendación es que si usan Minikube lo instalen sobre Docker Engine, acá por ejemplo cambio contexto, paso al contexto default el que pertenece a Docker Engine y por último lanzamos Minikube, al lanzar Minikube él va a verificar si yo tengo disponible KVM, Shen, VMware VirtualBox pero como tengo Docker va a decir yo Minikube voy a instalar el nodo de Kubernetes sobre un contenedor de Docker, esto lleva bastante tiempo, yo lo aceleré en la edición pero una vez tenemos Minikube en ejecución necesitamos comunicarnos a esa Minikube, para fines prácticos Minikube va a ser un equipo independiente con su propia IP, en principio entonces yo necesito un cliente para Minikube y el cliente de facto es QCityL que es el parte del proyecto Kubernetes, al igual que otros paquetes pues ellos tienen su propio repositorio disponible, basta con actualizar primero mis dependencias, sugiere algunos paquetes que en mi caso yo sé que tengo porque es un sistema de escritorio pero debemos de agregar como de costumbre la llave GPG del repositorio de Ubuntu, el repositorio como tal y por último proceder a instalar QCityL, acá entonces agregamos la llave, posteriormente agregamos el repo, actualizamos y una vez que actualizamos instalamos QCityL, esto va a llevar algunos minutos dependiendo de los paquetes que se necesiten descargar, acá con edición lo vamos a acelerar, entonces se actualiza el sistema y una vez está actualizado el sistema, se instala QCityL y listo QCityL, intento comunicarme con mi clúster entonces veo que en principio ya detectó que yo tengo un clúster con Minikube con un único nodo que sirve como maestro y colección, ahora bien maestro y worker, algo que es interesante de Minikube y sería su característica distintiva es que maneja el concepto de extensiones, acá por ejemplo yo mostré las extensiones disponibles en Minikube y una extensión como su nombre lo indica extiende la funcionalidad del clúster, por ejemplo yo lanzo la extensión Minikube Dashboard, se descargan los containers y abre una nueva ventana en el navegador con lo cual yo puedo decir mi instalación está lista y procedemos con la siguiente parte de esta serie de vídeos, los veo en otro container